¿Te podés dejar de drogar con esas muñequitas y ayudar un poco? No son muñecas, son princesas. ¿Qué pasa? ¿Estás ansioso? El tío Rodo hace mucho que no viene a pasar una Navidad con nosotros. Yo le tengo que manguear Guita. Si el viejo nos suelta un mango, vamos a tener que cerrar el local y ¿de qué nos disfrazamos? Marito, tío Rodo. Tengo algunas sorpresitas para cada uno de ustedes. Que se las pienso entregar después de las 12 de la noche como corresponde. Rodito, decime algo. Epicardía, justo el día de Navidad. Soy Graciela, la mujer de Rodo. ¿Aló? Rodo nunca llegó. No, no puede ser. Lo secuestraron. Van a pedir rescate. Tiene guita el viejo, ¿no? Tienen tres horas para juntar un millón y medio de dólares. Si no lo juntan, el viejo muere. Le vamos a sacar hasta el último centavo. ¿En serio pensás que yo me voy a ir ahora? La mentira es un pecado y vos te vas a ir al infierno. ¡Qué pichón de marido, nena! Buenas noches. ¿No puede abrir la puerta, por favor? No había que llamar a la policía. Ah, no. Ya está, la cagada te la mandaste. ¿Qué hacemos ahora? ¡Abra la puerta! ¡Abra la puerta! ¡Abra la puerta! ¿Ustedes son siempre así? Fuiste vos. ¡Vení para acá!